Y yo soy tu princesa Dale, dale, palmas, palmas, palmas Impresionante, Tini, Karol G, princesa fuerte, el aplauso Tini con nosotros en Whatsapp Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta estar acá chicos Bienvenido una vez más Lo bueno es que cada vez que te pasa algo lindo Venís enseguida a contarnoslo Los primeros Y está bueno que vengas acá y que nos cuentes Bueno, nada, la canción tiene tres días, ¿o no? Tiene tres días y ya tiene más de tres millones Eso te iba a decir, es una locura Una locura No, no, una locura Realmente no pensé que iba a pasar todo lo que está pasando con princesa Bueno, como viste te estaba contando hace poquito Estoy recién experimentando todo lo que es lo latino, lo urbano En el primer disco es completamente diferente todo Totalmente Te divierte eso igual, sí, obvio Me encanta, siempre digo que bueno es algo que llevé en la sangre Desde que soy chiquita porque creo que nosotros crecimos con esta música Sabes que lo que tiene para mí es la parte urbana esta que estoy haciendo Viste que ahora, antes en su momento se decía reggaetón Sí, bueno, bueno Pero eso también es urbano, ¿por qué? Porque tiene cosas de reggaetón, tiene cositas, no sé, con el pop Viste que es como que todo junto hace lo que es el urbano Y digo, y a su vez este ritmo que estás encontrando ahora y esta beta, ¿no? Es como que también tiene como mucha más preparación con el tema, no sé Para cada canción tenés que tener un bailecito Que para, o no, es como una apuesta después para la hora de hacerlo en vivo en algún momento Obvio Que es como mucho más fuerte, ¿o no, Tini? Sí, me encanta, me encanta la hora de pensar un videoclip Bueno, también lo mismo pasó un poco con Te Quiero Más Cuando pensamos en la coreografía que sea algo súper visual y fácil de aprender Y de repente, ¿viste? Estaban mis amigas en el boliche o en un pre o lo que sea Y o en una convida familiar y estaban las mamás, la abuela, la hija, todos bailando la coreografía Que habían visto en el videoclip Y eso está tan bueno que pase Que me encanta Y lo mismo con el vestuario, lo mismo con el peinado, lo mismo con el maquillaje ¿Viste? Está todo pensado, como vos decís, para la hora de hacerlo en vivo que también sea igual Claro, este video está buenísimo, lo hace con Karol G también Y en un momento, cuando estás en un lugar donde hay mucha gente, no sé qué, eso lo encuentra Juan Guilera Oh, que mandamos un beso, además Juan Guilera, escuché una cosa, ¿qué onda? Este, Juan aparte, es muy fachero, Juan Es muy lindo, sí Bueno, pero es lindo Este, y después termina el video y hay un picotazo, este, pasó hasta ahí, ¿o no? Claro, porque toda la canción dice, y con un beso coronamos, y con un beso coronamos ¿Tenés que coronarlo? Porque si no, viste Hay que terminar con el beso Pero uno, uno que pensaba, claro, pero yo digo, le doy un beso Le doy un beso Pero si no le doy un beso, ahí va a ser impuesto para la gente ¿Vos sabés qué pensaba que iba a pasar tal vez? Viste que los directores son muy guachos, porque viene y viene así, hace como que se van a dar No, 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 no Y se lo llevan Lo odio Y se lo llevan, viste, decís A ver, a ver, a ver, yo estaba así, viste, mirando un minuto a minuto Nosotros, en este caso, si es una película, si es un, no sé, un capítulo que puede durar una hora Y vos podés contar una historia, quizás no hace falta el beso Claro Pero un minuto Claro, y con el beso coronamos, coronamos Necesitás darle eso a la persona que lo está viendo Porque si no te quedás con las ganas Y a mí, yo dije, por favor, tenemos que coronar con el beso Si de última no hubiésemos puesto eso en la canción, bueno Pero toda la canción dice, coronamos Bueno, hay mucha gente que se está mandando con el hashtag Tini en los 40 Ya está abierta la cámara Si, si te metes en los40.com es un montón Todos los fans les mandamos un beso muy, muy grande Si te metes en los40.com.ar vas a ver que podés meterte en la cámara Que ya está disponible la webcam Y además está nuestro Instagram Live también, arroba los40ar Y mucha gente está preguntando cosas con Tini en los 40 Contame caro A ver, por ejemplo, aparece Alicia Además del CD, ¿cuáles son los futuros proyectos que nos podés adelantar? Chusma Alicia, quieres saber todo Bueno, Alicia, te cuento que hace muy poquitito Volví a los Ángeles, grabé todo el disco O sea que yo ya tengo todo el disco Entero, tremendo Vamos a seguir tirando de a poco Canciones y todo Pero obviamente que en algún momento El disco entero va a salir Así que eso está en los planes Seguramente vuelva a la televisión No puedo contar qué proyecto ¿Qué proyectos? No puedo contarlo Te dijo que no ¿Qué proyectos? No lo puedo contar Pero bueno, me encantaría, de verdad ¿Qué proyectos, querida? Hacelo No, no, de verdad Justo ayer, antes de ir a lo de Mirta Dije, por favor, pregunta si puedo contarla Porque me muero por contarla Pero todavía no se puede Pero aparte, Mirta, si no lo contaste No, de verdad, Gabi A ver, querida Y listo Tenés que hacerlo Es como te contaba, ¿viste? Que te contaba, Juani Que seguramente vuelva con una gira Pero empezar acá en Buenos Aires Qué lindo En el Rex Todavía se está viendo Pero en noviembre, diciembre Con un super show Con mi nuevo disco Con el disco anterior Así que apenas lo pueda confirmar Y avisar Se van a enterar Pero bueno, eso serían Un poco los proyectos Pensando a futuro Qué lindo Bueno, ya que tenés Que fue una data muy linda Que dio Tini Que ya tiene el disco ya grabado Sí, eso es tremendo La pregunta es No me digas lo que no me tenés que decir O sea, no me des detalles Porque yo entiendo la sorpresa Pero digo En algunas de las otras canciones Que van a venir ¿Hay también colaboraciones? ¿O hay 100% Tini? ¿O eso por eso se está viendo? Hay muchísimas colaboraciones ¿Se dio? Pero muchísimas Y de cantantes Que creo que no se pueden imaginar Tremendas Colaboraciones Muy fuertes Sí, de todas partes del mundo Bueno, está buenísimo Porque mira La primera canción que conocemos Es con Nacho Que lo hemos conocido Con Chino y Nacho Ahora con su carrera Como solista La canción Te quiero más De verdad revolucionó Es increíble Ahora salta El segundo corte de difusión De este disco Que va a salir Que es este Con Karol G Que también ya En tres días Supera las tres millones De visitas en YouTube Y esto para mí también Claro Ya se puede descargar De Spotify Por todos lados Este, yo lo que Lo que digo también Digo yo te debe meter Un poco de presión También vos me pará ¿Con qué corte salimos ahora? Porque las dos fueron bombas Las que pusiste Bueno, y me pasa Me pasó mucho este disco Que tengo tantas preferidas Que es más difícil todavía Porque a veces es más fácil Tener una preferida Que tener todas preferidas Claro Y fue una decisión de que te quiero más Como vos decís Que fue tan fuerte Que ya pasó Las 70 millones de visitas Claro En pocos meses Y de repente decir Bueno, con cuál salimos ahora Y yo amo todas las canciones De este nuevo disco Fue difícil Pero yo creo que cada una Con las que vamos a ir saliendo Que ya están más o menos decididas Son muy especiales Y muy fuertes Y con featureings Muy, muy, muy imponentes Escúcheme ¿Y va a haber alguna baladita? Esas baladas Este tipo de amor Así sea ¿Qué onda? Va a haber ¿Va a haber balada? Va a haber Obvio que va a haber Estás hablando con la Pan número uno de las baladas De las baladas Sí Vamos todavía Claro Mira, desde Ucrania Te preguntan ¿Qué te inspiró la canción Princesa? Qué bueno Porque a todo el mundo Le preguntan cosas desde Ucrania Ahí pasa muy seguido ¿Viste? ¿Qué tal Juana? Y te escuchamos desde Ucrania ¿Mandás un beso? A todo el mundo le pasa Por eso a mí no me sorprende Sí Me pasa un poco Que viste que les contaba Chicos antes de arrancar La entrevista Que queríamos hablar de amor Pero animarnos a hacer Este featuring junto con Karol Claro Que sea de dos mujeres ¿Ya la conocías O la conociste ahí? Yo ya la conocía a Karol Por Karol Por artista Por artista Pero no había tenido relación Con ella Y pensamos en una canción Que sea sensual Que sea de amor Que sea para bailar Que sea fuerte Que sea imponente Y tener Una compañía Pero que no sea hombre Sino que sea mujer Claro Y que pueda ser para las dos Y la realidad es que con Karol Somos las dos artistas Súper diferentes Y estar interpretando Una misma canción Fue como Wow Porque viste la gente ¿Qué van a hacer juntas? Porque las dos son Son distintas Son distintas Y nos ves juntas En un mismo videoclip Y decís Qué bueno quedó Y como que me inspiré En absolutamente todo eso Para que todo pueda cerrar Y quede tal cual Tal cual quedó Princesa Escúchalo Subir un poquito A ver Seré tu princesa ¿Vos estás escuchando? Sí Subir el volumen de ahí ¿Por dónde vas? De ese Escúchame La próxima Quiero decirle Y se lo voy a prometer acá La gente acá De la discográfica Sí, a Bochita Escúchá Bocha Porque de verdad Y a tu papá también Que ya hemos tenido Millones de reuniones El próximo disco Este se me complicó Pero en el próximo disco De Tini Voy a estar Eso, me encantó Me encantó Sí Sí, Tini La verdad que Viste Ya Voy a adelantarlo Tini, Mick Jagger y yo No, Mick Jagger Sí, sí, sí Juntos Todos juntos Todos juntos ¿Qué más pregunta la gente? Mirá, aparece Sol Y dice ¿Harías colaboración Con Ciencio Y cuál de ellos Te parece más atractivo También? Ah, como atractivo Que les gusta Dice Claro ¿Sabes que yo creo Que soy hasta más grande Que los chicos de Ciencio Son muy chiquitos Soy más grande que ellos Ellos son más jóvenes De hecho yo me siento vieja Hablando Ciencio Escuchame una cosa Y ahora Bueno, que vos estás diciendo Que tenés ganas De presentar canciones Más canciones Para después Bueno, largar tu Tu concierto Desde acá La gira y demás ¿Cuántas canciones Más o menos Habría que esperar Hasta el anuncio del Porque yo soy muy ansioso O sea, ya conocemos dos ¿Cuántas canciones más Habría que esperar? Eh... No te puedo decir, Fanny ¿En serio? No te lo puedo decir, Fanny No te lo puedo decir No, no, no No lo digas, Fanny ¿No lo digo? No, no lo digas, Fanny No lo digas Lo llamamos No, no lo digas Escuchame ¿Sabes qué? Quiero que... Saludala a la que ven acá Con... Mirá, mi vida Tiene un encuentro Tiene un encuentro La gente La gente la puede seguir En Instagram ¿No? Arroba los 40 Y claro, tuvimos la posibilidad Trajimos otra Porque estaba desesperada Y quería decir algo Cintia, habla ese micrófono Cintia Ah, le compartiste el micrófono Bueno, decíle algo Ahí la tenés a Tini No, decíle algo Creo que es la primera No, pero nosotras Para, agarrale otro micrófono Cintia Porque si no, Tini no se me escucha Agarraste Porque ellas ganaron un concurso Para poder estar acá Sí, no me equivoco Claro, sí, sí, sí Bueno, decíle algo Es tu posibilidad Mirá, justo te vimos Estabas ahí, pum Vení, decíle algo Aprovechá Nada, que la amo Que la vas a romper Porque este es algo nuevo para ella ¿Te gustó el tema, Cintia? Buenísimo Temón, Temazo, Temayken Es un meme Te encantó lo de Temón, Temayken Temayken Sí, sí, sí Yo miro, yo estoy... Muy bien Me ha pasado Señor Escuchame Me ha pasado de estar en los shows Y que saquen carteles Que digan Temayken Claro Sí, no sé por qué Escuchame una cosa Por lo menos a esta gente Le pido pases libres Para mi familia Y para mí Durante tres años Para vos Sí, para acá lo vemos Pero digo Llevame Para mí y para mi familia Durante tres años Sí, mi amor Te puedo dar la mano Le dicen Bueno, ahí está Ya tuviste tu posibilidad Ahora, seguridad No, ya la sacamos a la gente No, si ahora las vamos a conocer A todas una por una Si no, Tini hizo lo que tiene Que después bailes Como es Le saca foto con todas Y bueno Estoy contento Que estés contenta vos también Y que puedas conocer a ti Mi vida Y se abrazan Pueden ver todo En nuestro Instagram Arroba los cuarenta Carito ¿Quién más aparece? Mirá Aparece Fiore Que dice ¿Qué personaje hubiera sido Si no hubiese sido Violeta? ¿Qué personaje hubiera sido Si no hubiera sido Violeta? Te voy a decir mi personaje Ajá Rose de Titanic ¿En serio? Sí, sí De acá a la China Pero ¿sabes qué? Lo hablamos el otro día Lo hablamos el otro día Y Jack Entraba en el pedacito de madera Esta Rose fue una guacha Yo le digo En serio Hacer un lugarcito En el pedazo de madera No me lo discutas Titanic No me lo discutas Porque me paro y me voy Entraba en la balsita En mi vida Y ella imaginate Que estaba ahí El pibe Vos tendrías que Como sos vos de buena Lo hubieses cambiado ¿Entendés? Claro Porque el pibito estaba ahí Ella se olvidó Ella le pintó el sueño En un momento Se echó una siesta a Rose Y el pibe dijo Rose dice Mirá que loco este Yo estoy durmiendo Y se cayó la boca Y claro Como se va a callar la boca Se congeló Por el cielo Vos te estás dando cuenta Que vos te estás dando El tupé El tupé De criticar Pero se murió de frío Vos le hubieses dado Una mantita térmica Pero con tanto frío No podés ni pensar directamente Para Hagamos una cosa Vamos a recrear Rose Yo sería Yo sería Jack Soy muy parecido Jack Y vos te despertás Para Vamos a una cosa Vos te estás muerto Claro Yo lo bueno Es que Yo lo bueno Es que mucho No voy a poder interpretar Únase en los 40 Arroba en los 40 Mira este es el final De Titanic Lo vamos a hacer con Tini Dale Ahí está Jack Jack Estoy finado Aposto Estoy finado Jack Toca el silbato Tini Toca el silbatito Que está Ahí está pasando Pará que allá hay una viva Allá hay una viva Y él pega La versión de Titanic Con Tini Impresionante Escucha A ver Tenemos para que escuche Tini Escucha Escucha la musiquita Ahí está todo Es espectacular Para vos que sos romántica Estas canciones ¿Lloraste en el cine Cuando viste Titanic? Pero la vi más de 10 veces Y sigo llorando ¿Qué es lo que te hace llorar? A veces estoy aburrida Y lo pongo en Youtube ¿Qué es lo que te hace llorar de emoción? ¿En películas? Sí Las películas de drama De amor Me hacen llorar Las películas de amistad Soy muy sencilla Yo soy una persona muy sencilla ¿Qué le parece carito? Yo lo faço Mirá También nos escribe Celia ¿Con qué tipo de música te identificas más? Hiciste todo Tini Es que eso te voy a decir Yo te digo con todo No hay un tipo de música que me siente identificada Porque me gusta todo tipo de música Y porque me gusta interpretar todo tipo de música Baladas Como hablábamos al principio De repente esto es súper latino De repente pop De repente reggae Me gusta ponerme a cantar con una guitarra Es que me gusta todo Escúchame Y además también te debe correr mucho el tema de la ansiedad ¿No? Porque decís Bueno Ya está Presentamos dos canciones que están buenísimas Esta ya va con un curso Genial Está con Karol G Princesa Y decís Bueno ¿Y qué pasará cuando escuchen la otra? ¿No te pasa? ¿Qué pasará cuando escuchen la otra? Imagínate que aparte Yo a todas estas canciones las conozco hace casi 7 meses O sea Imagínate mi ansiedad De decir todo lo que esperé Para que salga la princesa Y todo lo que quizás tengo que esperar Para que salga la próxima Que la amo con todo mi corazón Y para que salga la próxima Justo antes del disco Y después para que salga el disco entero Y para después presentarlas en vivo Y bailarlas O sea es como Se agarra Y el disco La parte digamos gráfica Ya más o menos la vienen hablando Un poquito Justo ayer encontré una imagen En la que me súper inspiré Y recién hablando con vos Se me acaba de ocurrir algo Tremendo Bueno Me vas a poner los agradecimientos Está claro No, no No sé si fue Pero se me acaba O sea se me bajó una idea hace 10 minutos No sé Se me bajó Quizás es porque lo sueño tanto Que quiero que se me baje la idea Pero la imagen ¿Cómo fue? No 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 Juan Y viste usted me está pidiendo mucho ¿Así no? Y quiero sorprender así con el disco Yo te cuento Pero no, no, no Pero la imagen No como es la imagen Sino donde la vi La vista en la calle En Instagram En Instagram Viendo unas fotos así Bla, bla, bla Dije Papá la papa Mira esto Y me inspiré un poco como En esa idea Pero nada No sé No sé todavía Bien Es la tapa Mira por acá pregunta Zora ¿Vas a volver a Europa para hacer shows pronto? Acá en Bélgica te extrañamos mucho Y ya bailamos con Princesa Bélgica Mirá Bueno fui hace súper poco con mi gira anterior El año pasado Y la verdad que me recibieron increíblemente bien También tuve la posibilidad de ir con Violeta Me encantaría ir a Bélgica Me encantaría ir a Europa de vuelta Con este nuevo disco Y con el anterior Sí Sería un gran sueño para mí ¿Abre otra película, Tini? ¿Por ahí tenés ganas de hacer? ¿A vos te gusta el cine? Sí Sí, hay, hay, hay proyectos también Yo me equivoco Yo la miro, viste Digo Va a pisar el palito Lo piso el palito Digo, no, viste Te hace la gambeta Es Messi Te hace la gambeta justa Tremenda, Karol Mirá, también te preguntan ¿Cómo fue cantar con Karol G? Increíble La verdad es que con Karol Cuando estábamos haciendo esta Parte una copada ella Una copada Cuando estábamos haciendo el tema Grabándola en el estudio Con los chicos Con Mauricio Con Andrés Que fueron los productores musicales Y también compositores De este disco Estuvimos trabajando Casi tres meses juntos En el estudio Y nos miramos y dijimos Esto tiene que ser con una mujer O sea, esto tiene que ser con una mujer Claro, porque eso quiero hacer hincapié, ¿no? Que lo dijiste de un toque Pero digo, quiero hacer Fuerza con esto Digo, que generalmente Viste que ahora están haciendo Muchos combinados Que se hacen featuring De esas cosas Por ejemplo, toca este Que es un hombre Con una mujer Una mujer que invita al hombre Para hacer un contraste De voces Y acá el contraste Se nota, se nota mucho Pero con una armonía genial Y en este caso es Yo la verdad que no recuerdo Quién hizo canción Dos mujeres juntas La verdad, no recuerdo Tal vez hay Pero no recuerdo Y quedó espectacular Quedó, sí La verdad es que Fue un gran desafío Para las dos Hacer algo latino Algo que, como vos decís Estaba super visto así Claro O solo de hombres directamente ¿Y cómo fue? Tipo, escuchando la canción Dijiste esta para Karol G Y los chicos Que habían grabado Viste la canción Estás en la isa Ella Ella Que se cree que por veía ¿No la conoces? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Como el que amo de Karol Que la amo con todo el corazón Que se llama ella Sí La hicieron con Mauricio Y con Andrés Karol junto con los chicos Y o sea que los chicos Ya conocían Ya la conocían Claro Entonces me dijeron Karol G Y yo le dije Sí me encantaría Pero vos pensás Que se va a copar Me dijeron Olvídate Nosotros nos llamamos Bárbaro Le preguntamos Si tiene ganas Y yo como Bueno dale Perfecto No sé Al tiempo Me avisan Los de la discográfica Que Karol Estaba super entusiasmada Con este proyecto Y que le encantaría Y al tiempo Vino a Buenos Aires A grabar el tema Se sentó en el estudio Empezó a escribir su partecita El rap Así No nos vamos a grabar Empezó a probar Tiró, 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 tiró Dos tomas lo sacó todo Y quedó el tema Bueno después lo mandamos a master Y se agarró a mezclar todo Y al tiempo volvió Y volvimos a grabar Para el videoclip ¿Dónde se hizo el videoclip? En una casa En el Como en Nueva Can Buenos Aires En El Bajo Ah mira que buena onda Sí, sí, sí Pero aparte de lo que tienen También bueno Te quiero más También se nota Escucha ella, ella Que tiene como es Digamos la ambientación De los videos Son tremendos Hay mucha gente Que tiene mucho tiempo Ahí preparando todo La verdad es que vos contabas Con Te quiero más Que cuando llegaste No podías creerlo Que te ven armado No podías creerlo Porque uno cuando lo ve en dibujito Dice bueno Claro Va a ser más Este es el tema Escucha ponete los auriculares Amo este tema Con todo mi corazón Este te gusta Palmas Se armó Se armó la fiesta Lunes ¿Dónde está Lunes? Veá Si tenés cara de lunes Ticlete en Facebook Escucha Escuchame la cosa La vueltita La vueltita Estamos hablando con Tini Que nos vino a visitar Presentar canción Bueno Escuchame Quiero que pasen Quiero conocer más temas Y quiero ir a verte Así que Voy a estar Déjame decirte esto Que voy a estar en Buenos Aires Mayo Falta muy poquitito Así que Van a estar un montón de artistas Como Sebastián Yatra David Vival Diego Torres Piso 21 Y Ciencio También Así que Nada Y yo soy la única mujer Vamos Ahí va Ahí está Así que los invitamos a todos Para que vayan a sacar sus entradas Y voy a estar presentando Este temón En vivo Por primera vez Excelente Me encantó Bueno Cuando tengas otra canción Vuelvo acá Escuchame Te venís para acá corriendo Si Si ustedes son mis amigos Me escuchaste Y cuando presentes el disco También Te venís corriendo Y cuando hagas el show Te venís corriendo Te hago uno privado acá Vamos todavía Y ustedes Las chicas que están aquí Van a tener también posibilidades Porque Tini siempre Para Tini dice así Che Tini bueno Vas a venir Bueno pero invitas gente Porque a mí me gusta conocerlos Después está bien Te invitamos gente O sea hace un show Y Tini dice No pero escúchame Hay que invitarlos al show también Pero digo Tini Pero te parece Si hay que invitarlos al show Porque vos lo tenés que ver Pero no sé Tengo que ver Tini No invítalo Juani Porque se pone Se pone en serio No ella quiere que estén siempre ustedes Así que De verdad Bueno es el momento Donde vos tenés para decirle a tus fans Lo que quieras Porque están esperando siempre algo Que les digas Que son lo más Que sé que estuvieron Super pendientes Todo este tiempo Esperando a Princesa Abancándome Viste Ellas saben absolutamente todo Y están ahí En las redes sociales Prendidas las 24 del día Así que agradecerles A todas esas fans Que están por todas partes del mundo Siempre conectadas Que las quiero con todo mi corazón Que espero que les haya gustado Princesa Que está hecho desde lo más profundo De mi corazón Y que bueno Falta muy poco Para que conozcan Todas las demás canciones Pero a seguir disfrutando De este gran tema Que se la pueden descargar En todas las plataformas digitales Y ahora esté disponible Y ahora está disponible el video En YouTube Para que lo vayan a ver Perfecto Bueno Presentó la canción Con Chilo y Nacho Te quiero más Si fuera éxito Presentó Tini Como es con Karol G Princesa Es un éxito Quedan más canciones de conocer Que seguro también lo serán Y Tini Que se va a estar presentando Anda a saber dónde Muy pronto Que queremos ir a verla Tini Es un éxito Por eso Están los 40 Eso Si quieres verlo Necesitamos Y con un beso Coronamos Baby Oh